El puente presenta un pronunciado hundimiento provocado por las lluvias de María y debido al peligro para los conductores que transitan por la autopista Duarte, tramo La Vega-Santiago, las autoridades decidieron anular el tránsito vehicular. Cuando pasaba por aquí un vehículo de auxilio vía, de una vez le informó a los medios correspondientes, al COE, que estamos todos integrados, incluyendo obra pública, nos informaron y procedían las autoridades a cerrar el paso y a poner a circular por una sola vía. El Ministerio de Obras Públicas hace las evaluaciones correctivas para de inmediato iniciar los trabajos de rehabilitación. Esta es una vía muy importante, que comunica varias provincias, una carretera más importante del país, inmediatamente lleguen las autoridades correspondientes y asignarán una compañía que comenzará a trabajar en lo inmediato. Este tramo de la autopista Duarte reviste de gran importancia, de allá que conecta con las principales ciudades de la zona norte del país. El puente es uno de los principales que tenemos del tramo carretero La Vega-Santiago. Es un puente que comunica estas dos grandes ciudades y también comunica el interior del país, por ser la vía principal de la autopista Duarte. Técnicos del Ministerio de Obras Públicas hacen las evaluaciones de rigor, para inmediatamente rehabilitar el tránsito vehicular por esta importante autopista. En Cámaras, Ingrid Mercado, en La Vega, Rafael Martínez, AN7.